La primera decoloración la haremos con Magic Leach a 20 volúmenes. Las proporciones serán 1 más 2 de agua. Para igualar la porosidad de medios y puntas voy a aplicarle una ampollita de bioquera que me ayuda a protegerlo a la hora de decolorar. Se pone el aplicador y las zonas donde vamos a decolorar lo vamos aplicando. Voy a empezar decolorando de medios hasta la mitad antes de llegar a la punta ya que es la zona más oscura y la que más decoloración necesita en tiempo. Me hago distintas divisiones porque la melena que tiene me va a resultar más fácil. Queremos conseguir una altura de un 9 o un 10. Lo bueno de este trabajo es que no necesitas una decoloración latina. Con llegar a un dorado clarito nos va. Las secciones a la hora de decolorar tienen que ser muy finas para que toda la melena aclare en la misma tonalidad. Una vez tenemos toda la sección antes de tapar la punta con decoloración dejamos que suban los medios. Lo bueno de este papel es que nos permite ver desde el centro cómo va fluyendo la decoloración. Mechas muy finitas y una aplicación de decoloración bien de cantidad. Siempre en vertical. Que quede homogéneo por toda la melena. Si no, al aplicar la decoloración no queda igualado todo. Nos quedarán zonas amarillas, naranjas... La decoloración subirá de diferentes tonalidades. Evitando siempre las rayas. Los laterales continuamos la decoloración igual. Solo que siempre subimos un poquito más de la zona de contorno. Para que vaya haciendo la forma de la melena. Los laterales continuamos igual que en la zona de atrás. Trabajando la zona de medios. Dejando las puntas libres. Solo que en los contornos siempre subimos un poquito más en diagonal hacia atrás. En esta decoloración la idea es llegar a la misma altura de tono que la punta. Por eso no la tocamos. Una vez transcurrido el tiempo de exposición de la decoloración. Cuando ya hemos visto que ha actuado lo suficiente antes de dañar la cutícula. Quitamos toda la decoloración y lavamos con el champú purificante. Que acabará de arrastrarnos todos los restos de decoración que pueda quedar en la cutícula del cabello. Sin hacer hincapié en las zonas donde ha actuado la decoloración, ya que la cutícula está abierta. Y no quiero bañar el cabello. Para la segunda decoloración utilizaré decopaté a 20 volúmenes. Se mezcla el sobre entero por una ampolla. Y luego se le añade el oxidante. Como ya he decolorado una primera vez, ya tengo la cutícula del cabello abierta. Esta segunda utilizo decopaté para que no dañe tanto. Comenzamos la segunda decoloración igual que la anterior. Sin dejar marcas en la raíz. Y ya insistiendo más en la zona de puntas. Ya que decopaté nos cuida más a la hora de aclarar. Si tuviéramos el cabello poroso de la decoloración anterior, podríamos volver a aplicar la ampolla de biotera en medios y puntas. Los laterales igual, la zona del contorno más subida que el resto. Hacemos una pequeña diagonal para seguir la forma de la melena. Esta vez ya llegamos bien a las puntas. Repetimos el mismo proceso que la decoloración anterior. Enjuagamos y lavamos con el champú purificante para eliminar los restos de decoloración que puedan quedar en la cutícula del cabello. Sin demasiada fricción en medios y puntas. Para los medios y las puntas en las zonas decoloradas vamos a usar salermix. Junto con 000. El salermix nos va a dar la coloración coral o la coloración rosa. Las proporciones varían según la tonalidad que queramos. El 000 nos rebaja mucho la porción del salermix. Alrededor de lo que hemos usado serían 30 gramos de 000 por 1 de salermix. En la coloración rosa voy a poner red fix para su fijación. Esto nos va a ayudar a que el color dure más. Yo me he dividido la melena por secciones. Tiene una melena muy larga y tiene mucha cantidad. Esto me va a resultar más fácil a la hora de aplicar los colores. Es una forma más limpia de trabajar. Según la zona aplicaré más rosa o más cobre según la porusidad del cabello. A diferencia de la decoloración no hace falta ni insistir ni aplicar para no dejar marca. Lo importante es que quede un degradado bonito y que penetre bien el producto. He mezclado un poquito menos de 0,66 para que quede más pastel y haga aguas con el resto de los colores. Se le puede añadir un poquito de FC2 para que quede más pastel la tonalidad rosa. La idea es que quede todo muy mezclado y no se vea dónde está el coral y dónde está el rosa. Para el mantenimiento del color usa de champú cítric. Y máscara ya cítric para regular el pH. Spray cítric para acabar de sellar la cutícula del cabello. Esto nos ayudará a fijar el color. Recuerdes. Como leacağım, lo grito, la parte Gracias.